¡Ajá! ¡2011! ¡Nos vemos! ¡Vejo de esquiva en Charlie! Na 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 Comar y solveres todo esto cambiará Y las obras ya van a avanzar Marque el mapa y escribe el 4 ¡Marque el mapa y escribe el 4! ¡Marque el 4 y escribe el 4! ¿Qué? Comar y solveres todo esto cambiará Y las obras ya van a avanzar ¡Yes! Marque el mapa y escribe el 4 ¡Marque el mapa y escribe el 4! representante de los jóvenes Decidida, honesta y capaz ella es ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡jek! ¡Marque el mapa y escribe el 4! ¡Ela es la fe! ¡Representante de los jóvenes! Decidida, honesta y capaz ella es ¡Representante de los jóvenes! Marque el mapa y escribe el 4 esta vez Ella es la confianza de los pueblos y lo cobren la esperanza Marca usted el mapa con la ADPPK, esto avanza Con Marisol Pérez de Dios se formó la alianza por el gran cambio Marca el mapa y escribe el 4 esta vez Mira que te lo digo porque esto es lo que es Cambia la cara sobre eso Nosotros los jóvenes estamos pa' eso Es un proceso, así que por eso Marca el mapa y escribe el 4 para que Marisol Pérez de Dios Entra al congreso Yo soy SPJ, yo Representate de los jóvenes Decidida, honesta y capaz de ya Representate de los jóvenes Marca el mapa y escribe el 4 esta vez Representate de los jóvenes Decidida, honesta y capaz de ya Representate de los jóvenes Marca el mapa y escribe el 4 esta vez Desde de abril marca el 4 Ya tú sabes mamita, venimos sin arrebato Sin maltrato, Marisol conoce el trato Orden, sin forma de desorden Jovenes y chicos, limpieza y seguridad Ya tú sabes mamita, escribe el número 4 con la verdad Con especial, con inteligencia Acabando mami con todita la violencia Marisol Pérez, todo esto cambiará Y las obras ya van a avanzar Marca el mapa y escribe el 4 Marca el 4 y escribe el 4 que Marisol Pérez, todo esto cambiará Y las obras ya van a avanzar Marca el mapa y escribe el 4 Marca el 4 y escribe el 4 que Representate de los jóvenes Decidida, honesta y capaz de ya Representate de los jóvenes Marca el mapa y escribe el 4 esta vez Representate de los jóvenes Decidida, honesta y capaz de ya Representate de los jóvenes Marca el mapa y escribe el 4 esta vez Marca el mapa con la A de PPK y escribe el 4 No pierdas la esperanza Oye mi hermano, somos de pueblo Esto fue La melodía brava Marisol Pérez, te yo al congreso Marca el 4 Reggaetón con clase Marca el mapa y escribe el 4 2011 El fenomenal